Muy buenas compañeros del reino champiñón, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 y, bueno, en el anterior capítulo ya hemos pasado por el campo de batalla de los Bobbom. Vamos a mirar, a ver, nada de nada, así que vamos a ir a la puerta con el uno en estrella. Reaccionando a la estrella de poder, la puerta abre lentamente. En el anterior capítulo, como decía, ya hemos comenzado la aventura y nos hemos... Nos enfrentamos al Bobbom, a la gran Bobbomba, el cual fue el que estaba causando la guerra de los Bobboms. Y después nos enfrentamos, echamos unas carreras contra el Koopal rápido. Y vamos a saltar y nos clavamos al cuadro, al siguiente mundo, que es la fortaleza de Bobbom. Astillarse al bloque Bobbom. Ah, no lo leí bien. Bueno, no pasa nada. Y vamos a acercarnos a la planta dormilona. y bueno iba a hacer una patada pero bueno también me vale antes no me antes no sabía cómo ir a acercarme a la planta sin despertar la hasta que en super mario 64 10 lo descubrí como que es agachar usar zeta para agachar caminar para ir en cuclillas así para ir de modo sigiloso para no despertar la planta y luego cuando esté cerca le atacamos y subimos por acá antes de nada voy a ir a acercarme ya a quitar esa planta del camino toma cuidado ahora para poder pasar así de moda de manera segura hay que ir ahí gateando como si fuera un bebé un momento primero vamos a colocar a subir por ese polo es un atajo no creen y conseguimos la zeta bueno ahí no puedo subirme y me caí bueno no apunte muy bien pero bueno hay que hacer hay que intentarlo de nuevo vamos a ver si la quito coopera si la quito coopera o no ahora sí esto me hace enojar nosotros construimos sus casas su casa sus castillos hemos pavimentado sus caminos y todavía camina sobre todo sobre nosotros alguna vez nos has agradecido no bueno no vas a ir no vas a poner tu pie en mí creo que te aplastaré solo por diversión si tienes algún problema con esto trata de trata de golpearme debilucho guau vamos a ver nos enfrentamos a otro mini jefe que es este bomb gigante y el truco es como vieron hacer que se caiga y hacer el salto bomba al a la espalda el cual tiene como una cruz una bendita que hace que asumo que es un punto débil no destruido no destruido otra vez solo una piedra de paso después soy solo una piedra de paso después de todo no se le graba aquí 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 ganaste lleva esto contigo y vamos a ver si podemos hacer bueno me equivoqué de creo que no calculé muy bien y ahora sí hemos recibido la estrella con estilo claro que sí claro que sí en la cima de la fortaleza a la cima de la fortaleza a la cima de la fortaleza quiero decir y vamos a saltar primero lo primero eh no 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 todavía no está la bomba pero bueno vamos a acercarnos a los a la planta piraña para atacar o simplemente pasamos de ella aunque va a ser muy difícil porque nos va a tener vamos a hacer a recibir daño bueno y así me gusta la patada pregdance casi derribó y bueno vamos bueno pasamos sin caernos eso es bueno ups me equivoqué botón bueno ahora sí así como con la batalla contra el bomba vamos a ir a la fortaleza con ese atajo un atajo bastante arriesgado bueno aunque creo que debí pude haber hecho ese movimiento pero bueno aquí descubrimos una pared secreta y en donde está la navidad vamos a ir cuidado vamos a subir vamos a subir y se estuvo cerca vaya vaya a la cuando casi me caigo y conseguimos una estrella en la cima de la fortaleza ¡Vamos! ¿Debería estar dormido? ¡Ey! ¡Como me has despertado! ¿Por qué no tomas un vuelo conmigo? Presione, y mantén presionado A, para agarrar. Suelta A para dejar ir. esto te tomaré de donde quieras ir te llevará donde quieras ir como mis alas puedan observa mi sombra y agarra y ahora si vamos a ir por el bomba el bomba rosado que es el bomba aliado hola te prepararé prepararé el cañón para ti listo para disparar venga entra el cañón y ahora sí ya vamos a apuntar les confieso que me costó muchos intentos hacerlo y a ver pues bueno estuvo cerca casi pasó podría en cuando algunas veces que jugado he terminado pasándome derecho y todo eso hay algunos que hacen como un truco complicado para poder conseguir la estrella sin ser disparados con un cañón pero nada yo prefiero de esa manera si conlleva unos riesgos pero conlleva riesgos pero es menos complicado has recuperado 8 de las estrellas de poder ahora puedes abrir la puerta con una gran estrella pero bowser está adelante puedes oír a la princesa llamar monedas rojas en las islas flotantes en la isla flotante y ahora vamos a ir por las monedas rojas por esa vez voy a dejar la planta piraña en paz esperamos bueno así para ups me equivoqué creo que me estaba equivocando de ángulo así que vamos bueno ahí donde puedo ver también está esos bloques verdes así sombras de bloques verdes el cual te da un cierto poder y lo puedo desbloquear presionando el interruptor verde bueno qué sorpresa y 2 y ahora sí vamos a acercarnos a la planta piraña está así me la cargo porque me la cargo acercamos y toma le damos a la planta piraña y vamos a ver y bueno vamos a acercarnos a la planta piraña para que no nos coma y de paso le damos una golpiza golpiza una golpiza bueno claro que sí bueno vamos a ver si podemos subir así como en él no no se puede así que vamos a ir de nuevo primero vamos a ir por esa moneda bueno eso estuvo cerca y listo 5 y ahora sí bueno bueno puedo eso estuvo cerca casi me pudo haber me pude haber caído al vacío y ahora sí vamos a con el cañón bueno vamos a destruir esto para así poder acceder a la moneda aunque recibimos daño de por medio pero bueno quién dijo miedo quién dijo miedo quién dijo miedo a ver quién dijo miedo a ver si puedo llegar a donde está la moneda roja y no bueno hacemos un disparo y vamos a ver si llegamos a la moneda roja que no es posible bueno hay otra manera para llegar a la moneda roja que es a través de que me tocara que subir de nuevo pero bueno y eso estuvo cerca tan tan cerca pero tan lejos y bueno otra vez no bueno a ver si llego si al fin al fin llegué a esa moneda bueno bueno vamos a dispararnos de nuevo por aquí a ver si llegamos lejos a ver si no termino por vamos a tirarnos y toma llegamos gracias al al cañonazo y ahora vamos a subir al polo norte al polo norte y vamos a ir a la fortaleza pero no vamos a subir por la fortaleza esta vez bueno y encima conseguimos el longo de la vida y otro más aunque eso ya no importa porque se reiniciará una vez que ya reinicimos el juego vamos a subir por aquí no bueno ese es el momento para que necesito la cámara de mario hay momentos en que necesito la cámara de mario y hay momentos en que necesito la cámara del acto ups y oh oh eso vaya fail F por la caída bueno me acabo de ver me estaba olvidando que puedo alejar la cámara gracias a con el botón de abajo se me había olvidado y ahí viene la estrella y por cierto con el sigilo no es lo único que se puede usar para matar a la planta piraña sino con rapidez y aquí tenemos otra estrella cae en sobre la jaula de la isla ahora si necesitamos al búho bueno la misma frase de siempre y ahora si vamos por la sombra vamos a pillar al pájaro y nos sujetamos a las patas del pájaro y si va a ser difícil porque les aviso que va a ser una tarea va a ser tarea difícil por ahora no se ve su sombra así que simplemente hay que tener paciencia y tan cerca y tan lejos bueno al menos no hicimos una dura caída ups y me equivoco y bueno no es difícil apuntar bueno vamos a dar una vuelta unas vueltas por aquí a ver si llegamos si podemos apuntar bien a la jaula y llegamos ups y fallé bueno otra vez fallo vaya si que está difícil apuntar hacia la hacia la jaula ups bueno al fin al fin llegué a la jaula solamente requería dar vueltas y todo eso disparo al 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 muro duro contra el muro es aquí aquí super mario y esto es duro contra el muro y bueno ya no te necesito más así que llegó el momento de los cañonazos esta vez voy a sufrir daño voy a recibir daño está claro que en este muro no no hay estrella así que vamos por este otro bueno recibimos un poco de daño si si eso eso es el riesgo de esos cañonazos a la pared que recibimos daño bueno vamos a tirar a la estrella y bueno claro ah no no hace daño por el momento vamos a apuntar un poco más vamos a inclinar un poquito más arriba y bueno no todavía no es difícil es cuestión de prueba ensayo y error y ahora si vamos a ver si no nos pasamos si logramos a a pillar logramos pillar la estrella y tenemos la estrella número 11 y vamos a dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chao ¡Suscríbete al canal!